Bueno, pues hoy teníamos la oportunidad de recibir un proyecto que viene caminando ya desde hace varios años con la implicación, por supuesto, del Cabildo Insular. Es verdad que nosotros este año hemos intentado darle un impulso más al mismo porque entendemos que así lo requiere. Es un proyecto de formación de pilotos que se culmina con la Copa de Rally de tierra por tierras peninsulares. Nos van a representar estos pilotos en formación con mecánicos también en formación. Yo creo que es un proyecto de esos que digamos que cubre todo lo que se requiere para poder tener el futuro profesionales desde el mundo del automovilismo. Como bien estaba diciendo antes el presidente en esta recepción, es en la línea en la que nosotros creemos y entendemos que debemos seguir trabajando y este tipo de proyectos, por supuesto, que nosotros estamos muy orgullosos de poderlos ayudar y vamos a seguir en esa línea, no solo con este proyecto sino con todos los que puedan venir porque al final en el deporte, como siempre nosotros decimos y no nos cansamos de repetir, no solo salud, también es un generador de economía y además pues para poder garantizar un futuro en el mundo del deporte tiene que haber una formación en los jóvenes que al final son los que en el presente después nos van a poder representar.